Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. El vecino Roger Aguilar dice, tenemos mucho tiempo sin juntas. ¿Cómo hacemos para montar una nueva? Y vamos ahora, negrita, cambiamos la lámina para conocer el planteamiento de la vecina Raquel Solórzano Solórzano desde la residencia Claré en Maracaibo, Estado Zulia. Dice, el presidente de la Junta renunció, se sometió a consulta y nadie se postuló. Entonces te pregunta la vecina Raquel, Elías, ¿debemos someter todos los cargos a consulta? Elías, ¿de estos planteamientos? Tenemos mucho tiempo sin juntas, nos dice. ¿Cómo hacemos para montar una nueva? ¿Cómo se resuelven estos casos, Elías? Sí, bueno, fíjate Roger, ahí en el correo electrónico te manifestamos que te podíamos dar toda la orientación necesaria. Está muy claro que tienes que convocar a la comunidad, que tienes que conversar con la comunidad. Es una gran ventaja tener la Junta de Condominio para tener un interlocutor frente al gobierno municipal, frente a las empresas de servicio, frente a cualquier proveedor, incluso frente a la conserje. Hay que tener una junta, hay que tener un nivel de formalidad. Es muy bueno que tú te hayas planteado recuperarla. Conversa con otros vecinos para llegar a un acuerdo, para que haya tres principales y tres suplentes. Los pueden elegir por la vía de la carta consulta, sencillito, sin mayor problema, sin mayor aspaviento, y que ya ustedes puedan operar como Junta de Condominio. Hay que hacerlo, es lo más positivo, es lo que le va a dar beneficios a la comunidad. Si tienes más dudas, si tienes más preguntas, o bien puedes ver el canal de micondominio.com.tv en YouTube, que ahí hay muchísima información sobre eso, o también puedes volvernos a escribir y nosotros, por supuesto, que te atenderemos nuevamente. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.